¿Cobraste el plan de retiro de Carmen? ¿Tú hiciste la gestión para cobrarse dinero? Pablo, algo que quieras decirnos antes de la erradicación de cargos, algo que quieras decir que el pueblo deba saber. Esta es la oportunidad. ¿Estás tranquilo? ¿Te sientes tranquilo con el proceso que va a ocurrir hoy? ¿Te sientes tranquilo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado, Pablo? Que nos habías dicho que nos habías asesinado a tu esposa, Pablo. ¿Estás preparado para que los atestes te van a arrestar, Pablo? ¿Se esperaba que lo arrestaran? ¿Se esperaba que lo arrestaran? ¿Se esperaba que lo arrestaran? ¿Algo que quieras decir en este momento? ¿Algo que quisiera decir en este momento? ¿Tienes que solicitó que hiciera una arrestaria en el departamento de Don Pablo? ¿Usted fue quien asesinó a la señora? ¿Por qué no? ¿Es espacio? en estos momentos están arrestando al señor pablo casellas si usted decide a contestar mis preguntas sin estar asistido un abogado puede negarse a contestar cualquier pregunta en cualquier momento puede dejar de contestar y solicitar asistencia legal su declaración tiene que ser libre, voluntaria, espontánea y no puede ejercer ninguna presión, ni amenaza, ni coacción, ni intimidación para obligarle a declarar Teniente, Cacho, ya, algo que decir ahora Teniente, por qué no dejarlo llegar al tribunal por qué no dejarlo llegar al tribunal, Teniente rosa sorprendido hablo que le quieres decir a tus hijas en este momento pablo le quisieras decir algo algún mensaje para tus hijas en este momento pablo un mensaje para tus hijas te acaban de arrestar por el asesinato de la madre de tus hijas pablo algo que le quieras decir a tus hijas te acaban de arrestar por el asesinato de la madre de tus hijas permiso por favor control 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 Gracias. ¡Cuidado con la alfombra, muchachos! ¡Las cámaras no pueden estar en esta área, por favor! ¡Wow! Fíjate, entonces, todo este pandemonium que se formó, etcétera, etcétera, señoras y señores, dio pie para que la administración de los tribunales, entiéndase, la jefa de los jueces y de los tribunales, la señora Sonia Vélez, pues mire, diera una orden de que, por un lado, podía entrar Pablo Casellas con sus abogados, pero la prensa no podía estar ahí, la prensa tenía que estar por otro lado, con guardaespaldas, con todos los alguaciles protegiendo esto de Pablo Casellas. A Pablo Casellas. Eso es increíble. Un elevador para Pablo Casellas y en ese elevador no podía estar la prensa ni nadie, nadie que fuera por allí, aunque fuera para otro caso. Y la prensa y todas las demás personas por otro elevador. Ese trato no se lo dan ni a Jennifer López. Pero imagínate, imagínate.